hasta en tus peores días tu potencial tiene que dar miedo cierra los ojos siente el peso de tu cuerpo hundirse en la suavidad que te sostiene el aire que respiras se torna espeso como un velo que te envuelve y te acuna siente el peso de tu cuerpo Deja que cada músculo se deslice. Que el peso de tus huesos se disuelva, como arena en el agua. Respira profundamente y permite que el murmullo de tu mente se desvanezca en la distancia. Mantén tu conciencia aferrada. Déjala latir suavemente mientras el cuerpo se abandona. Se entrega a esta calma que lo invade. ¡Gracias por ver el video! En este estado de vigilia suspendida, aparecen imágenes. Sonidos. Texturas. Que comienzan a tomar forma. Déjalas fluir, sin tratar de definirlas. Texturas. Y así, dejas que el sueño te tome, sin soltar la chispa de tu atención. Las imágenes brotan. Se entrelazan. Y te llevan a un rincón desconocido, de un paisaje irreal. Biblioteca. Y así, dejas que el sueño te tome, sin soltar las manos. Y así, dejas que el sueño te tome, sin soltar la chispa de tu atención. Ahora Ves ante ti un mar de arena negra Como fragmentos de noche Caídos en la tierra Finísimas esferas que tintinean Al mínimo contacto Resonando con un eco Que se pierde en el horizonte Camina sobre ellas Y cada paso Provoca una explosión de luz Destellos verdes Púrpuras Anaranjados Es como si el suelo despertara tu paso El aire Está cargado de un aroma indescriptible Una mezcla de humo y flores metálicas A lo lejos Una selva llena de plantas extraordinarias Ramas y hojas que se enroscan Como tentáculos de criaturas marinas De colores Que tus ojos nunca han conocido La selva se mueve al compás de la música Sientes el sonido vibrar en tu pecho Como si el ritmo te hablara directamente al corazón La selva se mueve al compás de la música La selva se mueve al compás de la música Y la selva se mueve al compás de la música Te acercas Te acercas Cada planta parece tener un pulso propio Un ritmo lento Como si respirara Como si respirara No humanos No humanos Sino ojos como cristales líquidos Ojos que te observan y reflejan No a ti Sino imágenes de tiempos Y lugares que has vivido Cada mirada es una puerta Y cada puerta Está entreabierta Invitándote a cruzar Envitándote a cruzar Te internas En esta selva pulsante Y una lluvia leve Comienza a caer Las gotas Las gotas no son de agua Cada una Parece hecha De una sustancia Viscosa y brillante Como mercurio Sientes como te tocan Y el frío Que te envuelve Te despierta Más profundamente Más profundamente Cada gota sobre tu piel Se convierte En una descarga De energía Que se expande Por tus sentidos El mundo alrededor Está lleno de infinitas Posibilidades Disponibles Disponibles Para ti Sigues caminando Te detienes Ante una fuente Ante una fuente De agua Pero el agua No refleja nada Es un vacío Es un vacío líquido Una puerta Hacia algo Insondable Te inclinas Y al tocarla Tu mano Tu mano se hunde En una calidez Que contrasta Con el frío De la lluvia Sientes que Más allá De esta puerta Líquida Hay algo Esperándote Algo que existe Solo para ti No pienses No interpretas No interpretas Permite que el sueño Te tome Que te guíe Que te lleve Que te guíe Que te guíe Música Respira hundo Deja que esta imagen permanezca Música Cada partícula de lo que has visto De lo que has sentido Se graba en ti como una promesa Porque este mundo que has visitado Este sueño que has navegado Es tuyo Y puedes regresar cada vez que quieras explorar Cada vez que quieras recordar Música Música Ahora Siéntete libre de permanecer O de regresar La elección es tuya Porque en este sueño Tú decides el rumbo Y el final Música 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 Música